Ahí viene, ahí viene Margarita ¡Dándole a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Un buen zapatazo de alegría chico para mí! ¡Dándole a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Eh Macarena! ¡Macarena! 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 ¡Que se gusta los veranos de motel ya! ¡Macarena! 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 ¡Que se gusta la motita que diga! ¡Dándole a tu cuerpo alegría Macarena! ¡Eh Macarena! ....... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!